Cuando baila el rey que de todo se olvida No importa la gente que vaya a hablar Ella goza el ritmo con gran sabrosura Es la arena del baile que empieza a buscar Mira, 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 mira Como se baila como camina Se mira tan fuerte que sus califeras Mira que llegó la bailadora Se mira como una licuadora Todos los muchachos van a hacer la vida para así bailar La bailadora, la licuadora La que tiene todas las señoras salven a bailar La bailadora, la licuadora Todo el mundo le hace una ropa para disfrutar La bailadora, la licuadora Todo el mundo baila y con ella y con la licuadora Cuando baila el rey que de todo se olvida No importa la gente que vaya a hablar Ella goza el ritmo con gran sabrosura Es la arena del baile que empieza a buscar Mira, 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 mira Como se baila como camina Se mira tan fuerte que sus califeras Mira que llegó la bailadora Como la clínica de las señoras Ella baila también que nadie la puede igualar La bailadora, la licuadora Todo el mundo baila y con ella y con la licuadora La bailadora, la licuadora Todo el mundo le hace una ropa para disfrutar La bailadora, la licuadora Todo el mundo baila y con ella y con la licuadora La bailadora, la licuadora Con la mano viva, como se múltiple su cintura Ya está bailando ahora, si te baila bueno Con la cintura, con el bolino Con el ganadito, con el ganadito Con el ganadito, la bailadora La bailadora, la licuadora Ay, ay chale Arriba, 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 arriba ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!